Nuestra criatura, pensé que estabas haciendo un saludo al solo, o en alguna postura, digamos. Que denotara descanso, relax, meditación. Hice hoy al mediodía un terrible saludo a un plato de ravioles impresionante que nos invitaron. Y la verdad que el año pasado Cristina me hizo acá dar 6, 7 vueltas. Me fui acá, todo muchísimo más tranquilo de los que vine, por suerte. Ustedes saben que yo soy un tipo muy tranquilo. Así que este año volvimos, volvimos por la revancha, chiquitina. Pero ahora va a pasar un montón de cosas más. Vení Cristina, vení para acá, vení, vení, vení para este lado. ¿Cómo estás? Buenas tardes primero. Buenas tardes, buenas tardes. Otro año vamos arriba. Y este año... Con entrada gratuita. Y apostás a muchas más cosas, ¿verdad? Sí, este año tenemos más actividades. Se sumaron más cosas para toda la familia. Se sumó también la presencia de todo lo que es nuestra cultura ancestral. Con la ceremonia de Yerba Mate Guaraní, con la presencia de Alejandro Corch. Y ahí estamos, como uniendo culturas y mandando ese mensaje de que venga de la India o la cosmovisión de acá. Todas tienen el mismo mensaje. Y se sumó el sol también, que era importantísimo que apareciera, porque ustedes, chiquitina, digo, saben, el botánico, cuando llueve mucho, obviamente, todo esto está complicado. Nosotros estamos en un lugar donde está divino, por acá va a estar el escenario y la verdad que pegaste terrible día para que se seque todo el pastito, que quede todo lindo para mañana, ¿no? Teníamos todo arreglado ya. Estaba todo, estaba todo lociado. Sí, no, la verdad que nosotros estábamos muy tranquilos, habíamos mirado un pronóstico que es muy, muy certero y ya sabíamos que hoy se despejaba y que mañana va a estar divino también. El día de hoy era re necesario para que todo seque. Y nada, y mañana estamos desde las nueve de la mañana, o sea, abrimos puertas ocho y media y desde las nueve, que es la primera actividad, la primera actividad que la idea es sintonizarnos todos en la apertura de la ceremonia, que va a ser un gran baño de gong, que te deja en esa frecuencia que queremos para arrancar el día. Y bueno, está todo dado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Para el que está mirando capaz, atraigámoslo. Bueno, va a pasar de todo relacionado a una nueva propuesta de vida, de alguna manera, relacionada con el bienestar y con la salud física, mental, emocional, espiritual. Y eso es un poco lo que queremos acercar a la gente, ¿no? La integridad, la integración de varias disciplinas para uno estar bien, para tener una mejor calidad de vida, para aprender a parar un poco en estos tiempos que corren, donde todo es una locura, donde nadie tiene tiempo, donde los niños tienen 800 actividades y cuesta mucho integrar las actividades que se puedan hacer en familia. Y bueno, y esto es un día de disfrute al aire libre en uno de los mejores parques que tenemos en la ciudad de Montevideo. Pará, y está buenísimo que sea gratuito. Si vos estás mirando en tu casa, colgate a venir porque no vas a tener que gastar un peso y vas a poder entrar y también formar parte y, digo, disfrutar de todo esto. Yo quiero que sepas algo. A mí hay algo que siempre me intrigó muchísimo que es la meditación. Y, chiquilina, si esto no estaba muy preparado, pero tengo a la gente del arte de vivir acá que va a tener algo que ver también, ¿verdad?, con todo esto. Así que no se van a salvar. Está impecable él acá. ¿Cómo va? Decime tu nombre. Alan. Alan. Hola, ¿cómo estás? Piti. Chiquilina, si le tenemos que explicar a alguien que está mirando por qué es importante meditar, en qué sirve meditar, qué suma a la hora de vivir meditar. Tiempo. ¿Y meditar? Qué desafío. No, no. Meditar es... Es una pregunta flojita. Sí, sí. O sea, meditar es la solución a muchos de los problemas que estamos viviendo hoy en día como sociedad, en realidad. Desde el estrés y la depresión, los niveles de estrés y depresión que hay que son exorbitantes. Los niños tienen depresión, los adolescentes ni que hablar. Somos uno de los países que tienen tasas de suicidios más altos. Y la meditación tiene ese poder de llevarte hacia adentro tuyo, de parar un poco la pelota y darte cuenta que todo lo que necesitas, todo lo que estás buscando, todo ese bienestar que estás buscando, en realidad está dentro tuyo. Y meditar no es algo difícil, no es que solo algunos pueden... Eso te quiero preguntar. ¿Cualquiera puede meditar? O sea, ¿hay un sistema para meditar o cualquiera puede encontrar un viaje de meditación que no tenga que ver, capaz, con alguna escuela o con algún tipo? Bueno, eso te lo puede contestar mejor ella, que es nuestra teacher, la amante de meditación. De casualidad está acá, ¿no? Bueno, mañana vamos a hacer meditación guiada acá, en el festival, a las 12 y a las 15. Son dos meditaciones y son totalmente abiertas a todo público. No hace falta que tengas experiencia, que hayas meditado, que sepas qué es meditar. Simplemente podés venir y son 20 minutitos en los que no haces más nada que conectarte con vos. Y es guiado. Entonces no tenés que saber nada. Ya me encantó. Yo ya quiero hacer... No, me encantaría que nos quedamos ahora 20 minutitos, chiquines. Si ustedes pueden venir, digo, lo hacemos tranquilamente. Seguimos una meditación para que conozcas. Lo interesante es que a través de la respiración, técnicas que enseñamos en el arte de vivir, también cómo meditar, a través de la respiración consciente, fácilmente todos van a poder entrar en meditación. No se necesita ser ningún monje, ni nada. Ni tiempo, ni tiempo. En poquito tiempo vas a ver cómo con un poco de respiración, enseguida entras en meditación y vas a experimentar la plenitud que tenés adentro. Me encanta. Son unos crás. Son unos crás. ¿Dónde está Cristina? Vení, Cristina, vení, que yo te perdí. ¿Qué más va a pasar? Contame. Bueno, va a pasar. Va a haber varias clases de yoga. Quiero destacar, porque es algo que no es tan común, yoga para embarazadas, yoga mamá bebé y vamos a tener una... Papá bebé, puede ser. Tengo una nena de tres meses y otra un año y medio y los sábados son... Por supuesto, por supuesto. Me encanta. Venite con el bebé. A las 3 de la tarde yoga mamá bebé, a las 12 yoga para embarazadas. Ella come hace dos y media, hace una siestita, a las 3 estamos acá. Espectacular. Y como el 19 de octubre se celebra internacionalmente el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, nuestra forma de apoyar este día en que todo el mundo se une por este fin, que es tomar conciencia, vamos a ofrecer dos clases de yoga terapia, que es un tipo de yoga que trabaja con distintos tipos de momentos en los que falta la salud y uno está transitando por algo que tiene que estar sostenido. Entonces brinda herramientas para atravesar estos momentos con una mejor calidad de vida. Está divino para el que los está atravesando y para el que tiene a alguien o conoce a alguien, porque la empatía en ese sentido es importantísima, sobre todo una enfermedad. Chiquines, yo les pará. Hay un montón de gente atrás. Si vengan para acá, porque tengo que cerrar, pero nos vamos con música, porque va a haber música también, ¿verdad? Fuerza sagrada, ceremonia, yerba mate, música toda la tarde acá en el escenario. Decime tu nombre. Miguel Brea. Miguel, ¿nos regalás algo? Sí, les quiero contar que todos vamos a estar cantando el sábado. Me encanta. Vamos a estar cerrando el festival y además... Cerrando el móvil también. Sí, y además el domingo vamos a hacer un taller único de mantras para que conozcan cómo es meditar con música. Eso es un crack. Chiquilinas, nos vemos en un rato. Chau. Estos serían las partes. Chau. Estos serían las partes. SEMIRA DE CHPut